Ok chicas, pues ya se casi se acabó la hora, estoy triste pero le mando un saludo desde mi queridísima Oaxaca y como Oaxaca representa la música más linda que yo conozco, vamos a bailar algo que les gusta a todas las oaxaqueñas que es de nuestra Lilia Down, la queremos mucho, no ha venido hace un buen pero de todas maneras me cargó que yo me pusiera a bailar con esta canción Ahí vendrá, ahí vendrá, ahí vendrá Oaxaca Oaxaca Por amarte, por desearte Por, por vierte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandone, cariño Nunca, pero nunca Me abandone, cariño Ay, 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 cariño ¡Esto es!